Debido a los bloqueos que se realizan desde el pasado lunes en el área de aledañas al campo de producción de lisamas en San Vicente de Chucurí, Ecopetrol anunció a través de un comunicado que no se ha podido realizar los cambios de turno de personal en las estaciones Sol y Tesoro y prestarle el servicio de alimentación de manera adecuada, situación que vulnera los derechos de los trabajadores. Carlos Tobosia, gerente de la Operación de Mares, se refirió a esta afectación. Ecopetrol denuncia que como consecuencia de los bloqueos en las áreas aledañas a nuestro campo de producción de lisama en el municipio de San Vicente de Chucurí, que se vienen desarrollando desde el pasado lunes, las actividades normales del campo se están viendo afectadas. El ingreso de los vehículos para el cambio de turno de nuestros operadores en las estaciones de recolección Tesoro y El Sol no se puede realizar. Igualmente, los vehículos que suministran la alimentación no han tenido ingreso, vulnerando con esto los derechos de nuestros trabajadores. De la misma forma, no se ha podido prestar el servicio de alimentación contratado y se ha tenido que recurrir a la compra de alimentos en la zona, debido a que esto es la única que permite por las partes de las personas que lideran los bloqueos. Los manifestantes aducen que falta de inversión de Ecopetrol en el área de influencia. Reiteramos que en los últimos años nuestra empresa ha invertido en el orden de 15 mil millones de pesos en vías terciarias, obras de infraestructura para suministro de gas rural y adecuación de escuelas. Ecopetrol no ha escatimado esfuerzos para mantener un diálogo abierto, por eso solicita respetuosamente a las instituciones locales habilitar los mecanismos que permitan encontrar soluciones como el camino más expédito para retornar a la normalidad, teniendo como principio el respeto al derecho fundamental al trabajo.